En este video super especial, vamos a realizar todos los niveles de poder de un personaje que posiblemente aparezca a futuro en la serie Skibidi Toilet. Hablamos de Traffic Like Man, o llamado en español, Hombre Semáforo o Semáforo Man. ¿Cuáles serían los niveles de poder de este personaje? Es momento de averiguarlo. Comenzamos por Semáforo Man, Skibidi Toilet. Este personaje fue creado por el científico Skibidi, fusionando un simple semáforo con un Toilet. Naciendo así este personaje con vida propia. Él tiene las mismas habilidades de cualquier Skibidi Toilet, pero sin cantar ninguna canción. Él suele prender sus luces y respetar las señales de tránsito. Y poco a poco, este personaje ganaría conciencia. El científico de los Skibidi, al ver lo inteligente que era este semáforo, decide someterlo a más experimentos. Convirtiéndolo en un parásito Skibidi, siendo mucho más hábil en combate que los demás parásitos Skibidis normales. Semáforo Man parásito iría a atacar a los aliados y comenzaría a poseer personajes. El semáforo parásito parasitaría a un Spider Camera y ahora este nuevo personaje se llamaría Semáforo Spider y tendría la habilidad de disparar rápidamente. El semáforo se da cuenta que la guerra no es un buen método para solucionar los problemas y por eso mismo comenzaría a elaborar un plan. El semáforo poseería a un Helicópter Speaker y ahora este semáforo es capaz de transportarse por varios lados. Él va a la sede de los aliados para ver lo que hacían, pero fue atacado brutalmente por los poderosos Titanes. Este semáforo caería al suelo y sería recogido por el científico de la Alianza. Por mucho tiempo, el semáforo fue estudiado y se revelaría que tendría un cerebro en su interior con muchas neuronas activadas, reflejando un alto nivel de inteligencia. Los científicos de la Alianza le dieron un cuerpo para que pueda comunicarse abiertamente. Él estaría encerrado en una celda especial, pero este semáforo man demostraría ser altamente consciente sobre las consecuencias de esta guerra y que los esquíviditoilets debían de ser erradicados para que la paz vuelva al mundo. Después de mucho tiempo de estudios, este semáforo man fue sacado de su celda. Así es como nace el semáforo man que muchos conocen. Él posee una gran inteligencia y la habilidad de usar sus tres luces. Todas sirven para paralizar al rival. Si es que llega a prender sus tres luces a la vez, su habilidad crece, pero su cuerpo se cansaría. Al parecer, el plan de este semáforo man estaba dando sus resultados. La Alianza, al ver los grandes resultados de esta nueva especie, decidiría crear más clones de este semáforo man, con ropas de diferentes colores y algunos más robustos y fuertes. El semáforo man original pediría a la Alianza que se actualizara su cuerpo para ser diferente al resto de sus clones. Semáforo man sería el líder de su especie. De esta forma, él viste de un traje elegante largo y su diseño cambia un poco, potenciando sus habilidades. Él estaba estudiando sus luces y estaba muy seguro de que podría llegar a niveles ilimitados en algún momento. Tenemos a semáforo man grande, siendo más alto y con más poder físico. Sus luces paralizaban al rival a tal punto de que paraba el tiempo un poco. Él entrenaría este poder para potenciarlo y ser el más poderoso en algún momento. Un día se crearía a semáforo woman girl. Este hecho cambiaría para siempre a semáforo man, ya que se enamoraría de ella completamente. Todo este amor hizo que semáforo man cambiara por completo, entregando toda su vida para su amor eterno. Semáforo man mutaría esta forma al estar enamorado. A pesar de que sus fuerzas aumentaran, él tendría un aspecto aterrador. Hasta los esquivitoilets le tendrían miedo. Y además, él protegía sobre todas las cosas al semáforo girl woman. Semáforo man seguiría creciendo de tamaño. Su aspecto se vuelve un color dorado después de entrenar bastante. En este punto, deja de lado un poco el amor para centrarse en mejorar sus poderes y habilidades. La alianza le brinda una nueva tecnología para que en un futuro se convierta en un titán. Así es como después de mucho, nace el titán semáforo man, muy conocido por muchos. Él posee varias de las habilidades que caracterizan a los titanes, como un láser en el brazo, un núcleo con varias luces de semáforo, cuatro distintos semáforos en su espalda y una cabeza del mismo material. Él sería de los titanes más poderosos desde un inicio, ya que es capaz de parar casi cualquier ataque y hasta evitarlo. Y también paralizar al enemigo para después atacarlo fuertemente. Él ayudaría a destruir a varios esquivitoilets. Todo iba bien hasta que un día, el científico de los esquivito, es decir su creador, hackearía su sistema, provocando que el titán semáforo man se vuelva un enemigo. Rápidamente, el titán semáforo man parasita al titán speakerman, fusionando su cuerpo de una manera muy aterradora. Este titán sería enorme y causaría bastante caos. Acascuando a los demás titanes, lo atacarían fuertemente, en una batalla de alto impacto. El titán semáforo man es derrotado y cuando recupera la cordura, él va a atacar a los esquivitoilets. En el camino, semáforo man pasa a convertirse en un ser ascendido. Él volaría por los aires en busca de su creador, el científico esquivito. Semáforo man tendría un gran potente ataque y era capaz de volar grandes distancias. Él entra a la sede de los esquivito y atacaría brutalmente a todos, destruyendo a cientos de enemigos. Acascuando a los demás titanes, aparecerían para acompañarlo en el ataque final. Acascuando a semáforo man le crecen alas poderosas y estaba a punto de derrotar al científico esquivitoilets. Pero acascuando el enemigo se convierte en Tesla esquivitoilets y con un potente rayo Tesla, manda al espacio a este semáforo man, causándole un gran daño en combate. En el espacio, semáforo man intenta comprender su existencia y el por qué fue creado. Acascuando siente en su cuerpo el poder de los dioses de otros universos. Semáforo man se convierte en un pseudo-dios poderoso, siendo el semáforo más fuerte del planeta. Al espacio llega el científico Skibidi y G-Man. El científico se emociona al ver que su creación tenía tanto poder. Él intenta controlarlo, pero semáforo man lo aniquila rápidamente. G-Man, sin piedad alguna, con una forma poderosa, le causa serios problemas a semáforo man. Mientras que los demás titanes aparecen a su lado. Al ver que semáforo man estaba a punto de ser aniquilado, estos titanes alzarían sus manos para darle sus energías. Esto provoca que semáforo man alcance un nuevo nivel de poder. Volvemos a semáforo man God, el dios absoluto de todos los semáforos. Su poder despierta gracias a la astucia de los demás titanes que caen en combate. Este dios guarda en su interior las esperanzas de toda la alianza. Así que, en una gran batalla épica y final, destruye absolutamente a este G-Man. Después de esto, semáforo man God baja a la tierra con los demás titanes para que ellos se recuperaran. Después de esto, el semáforo man God sube al espacio y decide embarcarse hacia un viaje multiversal de autodescubrimiento, en donde conocería a varios dioses poderosos y se uniría a la cruzada para aniquilar a todos los Esquivitoilets del multiverso. Estos fueron todos los niveles de poder de Semáforo Man o Traffic Like Man. Averiguar esta información me ha costado ver millones de episodios de Skibity Toilet, así que espero que les haya gustado. Ya saben qué hacer, amiguitos. Suscríbanse para mejorar el canal. Dejen su pulgar arriba porque YouTube le gusta. Comenten qué les pareció el video, si es que les gustó o no. Los leo y les contesto a la mayoría. Y compartan también este video con sus amigos, enemigos, compañero de trabajo, escuela, kinder, universidad, etc. Y si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros. Muchas gracias a todos ustedes por existir. En fin, en fin, cracks. Les ha hablado su compañero el tracer de toda la vida existente. Y recuerden que tengo un canal secundario y varias redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y todos estos están en la descripción. Por favor, visiten todos. Ahí los espero con los brazos abiertos. En fin, adiós para siempre gente de internet que posiblemente jamás conozcan mi triste y alegre vida de otaku solitario. Adiós. Cuídense. Un abrazo a la distancia. No se porten mal. Y sean respetuosos con todos. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.